Era el domingo 5 de julio de 2009, en Tabasco se realizaban las elecciones federales para votar por las diputaciones federales, entre ellos el segundo distrito electoral del estado de Tabasco, el cual es uno de los 300 en que está dividida la República Mexicana y es también uno de los seis distritos electorales federales en que está dividido el estado de Tabasco. Este distrito abarca Cárdenas y Huimanguillo, resultando ganadora la candidata del Partido Revolucionario Institucional, quien obtuvo el triunfo en ambos municipios, teniendo en su conjunto una diferencia de más de 6 mil votos en relación al segundo lugar. Pero este proceso no estuvo exento de confrontaciones, pues era en ese entonces el preámbulo de la madre de todas las batallas, la elección estatal, que se celebraría el 18 de octubre próximo, las elecciones locales intermedias. Salvador Aquino Almeida, perredista, era el alcalde, quien por cierto, conducía una cuestionada administración, acusada de desvío de fondos y también de enriquecimiento ilícito. A como diera el lugar, tenía que ganar el proceso. Por eso la policía municipal, siguiendo órdenes superiores, en aquel entonces protegía a un numeroso grupo de vándalos y drogadictos, quienes recorrían las casillas amedrentando a los votantes. Sin embargo, en Santa Rosalía, lugar en donde se ubica el ingenio azucarero del mismo nombre, se encontraron a un grupo de ciudadanos que protegió una de las urnas que se ubicaba en esa colonia. Y ahí se dio la batalla con los delincuentes electorales. La policía prefirió irse. Después de esto, la policía preventiva, ya bajo el mando del director de la misma, pretendió detener a otro grupo de ciudadanos que también se encargó de cuidar las casillas, pero ahora en la colonia Alfa y Omega, por cierto, perteneciente a Huimanguillo, en donde los elementos policíacos, viendo la incongruencia de las órdenes superiores, prefirieron irse disgregando. Lo sucedido en este proceso electoral federal dio muestra de la inoperancia y falta de capacidad de quienes dirigían la administración PRDista. Dos, de que la policía ya no estaba dispuesta a obedecer decisiones y disposiciones contrarias al orden y buen gobierno. Pero también evidenció a un partido, el PRD, que a toda costa pretendía seguir en el gobierno municipal. Juan Carlos, esta fue la primera de tres partes de lo que es el recuento electoral. Mañana jueves te platicaré acerca de lo que fue la elección estatal del pasado 18 de octubre de 2009. Yo regreso contigo al estudio. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!